Respecto a las compras que se realizan en esta temporada decembrina, el titular de la Unidad de Atención Regional Occidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, Juan José Partida Rodríguez, advirtió sobre el incremento de fraudes, particularmente en las transacciones que se realizan vía Internet. Así lo manifestó. Explicarles que en este periodo decembrino hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las compras que se van a hacer en estos días, ya que hemos detectado que hay mucho fraude en el sistema, sobre todo por Internet. Hemos detectado varias personas que lamentablemente tienen que acudir por cargos no reconocidos, cargos duplicados, que no se respetan lo que son las promociones que muchas veces los establecimientos ofrecen a los usuarios. A propósito, Juan José Partida recomendó hacer el reporte correspondiente. Todas esas cuestiones pueden ser reportadas a través del sistema de queja electrónica en la página www.conducef.gov.mx y el seguimiento de las mismas se puede dar a través de esta página. Finalmente, el titular de la Conducef, Colima, refirió que a partir del 18 de diciembre y hasta el 5 de enero, esta dependencia estará en periodo vacacional, por lo que no se dará atención presencial al público, pero se mantendrá a través de los medios remotos y mediante la línea telefónica 55 53 400 999. Para Noticias 12.1, Noemi Castor. Noticias 12.1, Noemi Castor